Un segundo puede cambiar nuestra vida para siempre. Tres jóvenes prometedores salen a un viaje académico. No volverían a casa. ¿Qué pasó con ellos? Es la pregunta que sus padres y compañeros siguen haciendo. Llevan dos años en busca de la verdad. Vea en a fondo este jueves y sábado a las 7.30 de la noche y acompáñenos en el proceso que les ha tocado vivir.